¿Qué pasa con Jordi Grimao? Parecía leve, pero bueno, se fue a casa con una buena contractura y como esto es una cosa que sí, que a corto plazo se soluciona, pero tiene que seguir su proceso, veremos cómo acaba. Yare también tuvo un problema, se perdió el entrenamiento de ayer debido a un problema muscular que se hizo al final del entrenamiento del día anterior, pero descartada la rotura febrilar y en principio un pequeño problema que hoy hará la mitad del entrenamiento y mañana estará al 100%. No acaban, el médico no se puede ir de vacaciones. Un poco irregular a nivel mental, también estábamos, salíamos de una situación, salíamos que ese es el problema, que realmente no salíamos, pero hubo una victoria y esta victoria podía afectar de muchas maneras al equipo. Yo creo que le ha dado ilusión también al equipo, el equipo ya estaba trabajando bien, con buena mentalidad, pero ha tenido un poquito de ilusión. Yo creo que fue bueno que el partido llegase también por inspiración de jugadores, por talento, y porque eso también nos ayuda a subir un poquito la autoestima. Y bueno, estas sensaciones las hemos ido llevando. Creo que el equipo ha seguido evolucionando y es consciente de que, sí, sí, la defensa, pero que también con determinación ofensiva, pues algunas veces vamos a tirar partidos hacia adelante de forma positiva. Y eso durante las semanas se ha visto, porque en los entrenamientos había jugadores que se buscaban un poquito más porque estaban con más confianza, con más determinación, que lo he dicho antes, y me parece una idea clave que queremos tener ahora. Pero eso sí, no podemos perder nuestro nivel defensivo. Pues un poquito buscando las cosas que Gran Canaria aún le falta para construir e intentando que allí nosotros estemos fuertes y sobre todo listos. Que un partido como este fuera de casa, en una pista con un ambiente tan especial y tan determinado, pues que la gente nueva lo entienda, sepa vivirlo y a partir de aquí, pues intentar imponer nuestra defensa y nuestro ataque. Yo creo que ha habido un elemento estadístico significativo, es que nuestros segundos cuartos estaban siendo bastante malos. Y los segundos cuartos, pues era cuando empezaba, movíamos al equipo, teníamos problemas de faltas y teníamos que desajustar un poquito el equipo que estaba. Bueno, en otro día, primero de todo, movimos al equipo, el equipo hizo un paso adelante al mover al equipo. Volvimos a mover al equipo y el equipo hizo otro paso adelante. Y en este sentido, pues valoramos que uno de los elementos claves es el hecho de disponer de más capacidad. El otro día incluso Miquel se quedó sin casi jugar. Y Julen jugó muy poco también porque había tenido un proceso intestinal al día anterior, se había perdido el entrenamiento del día anterior, la mañana tampoco había podido estar. Y bueno, a los que están al 100%. Y yo creo que se nos notó. Y Miquel no jugó ese día, pero otro día jugará porque estaba preparado para jugar. Lo que pasa es que los tres aleros fue su día, los tres aleros que jugaron. Y yo creo que nos ha ayudado muchísimo. Para nosotros a nivel mental también, el buen trabajo que hizo Will y que se hizo con Will, nuestros servicios médicos para recuperarlo tan pronto fue clave porque Will es un líder de energía para este equipo. Y poder disponer de él, aunque no estuviese a su 100% poder disponer de él, pues como pudimos disponer de él, fue una cosa muy importante. Para nosotros tener la sensación de que el equipo se había alargado, fue muy importante para poder jugar 40 minutos. Bueno, y tanto que se nota, ¿no? Es un equipo que quiere construirse a partir de... De tampoco definirse mucho, ¿eh? Porque es un equipo que... La filosofía de Aito busca, ¿no? Que tampoco sea un equipo que sea dependiente de sistemas, de estructuras de juego, sino que busca que sea dependiente de detalles. Y eso para preparar el partido, pues te obliga a prepararlo de una forma diferente. Ellos aún son su punto más débil a horas que son un poquito más inconsistentes en lo que es el ritmo. Porque necesitan ir mejorando su defensa, ir mejorando también una cosa especial habitual del juego de la defensa de Aito, que es que algunas veces empieza muy arriba y es muy proactiva hacia el inicio del juego del rival. Eso, pues, se está construyendo y que en su ritmo ofensivo, que es cuando ellos juegan mejor, pues que cuando no lo tienen, pues les cuesta enlazar juego, encadenar juego, jugar en el estático, a pesar de que tienen talento y también saben encontrarlo. Bueno, tenemos que estar un poquito preparados para todo esto, ¿no? Y como decía antes, estar muy listos para en cada momento actuar sobre las guías de, en este caso, de que ellos intenten hacernos daño. Y estar, pues, muy, muy, muy concentrados. Porque este juego, este juego de detalle, te castiga sobre todo cuando estás obtuso. Cuando no lo ves todo a lo ancho, pues, cuando te pierdes algunos de visiones, es allí donde este juego de Aito te castiga, ¿no? Y es muy importante, pues, estar con los ojos muy abiertos y muy, muy, muy concentrados. Cada partido fuera de casa para nosotros es una oportunidad. Y eso yo creo que el día de Unicaja, que lo tuvimos que afrontar con todas las bajas que lo tuvimos que afrontar, lo demostramos, fuimos a ganar el partido. Y en Las Palmas también. Que no nos puede traicionar pensar que esta vez podemos tener una oportunidad mayor. Porque en lo que tenemos que estar centrados es en nosotros, evidentemente en los detalles de Gran Canaria, pero en nosotros, en hacer nuestro partido, en desarrollar nuestra defensa, en ajustar durante el partido nuestra defensa para poder controlar, pues, todos estos factores de Gran Canaria. Y, bueno, pues, y también, pues, buscar en este sentido nuestro juego ofensivo, nuestro ritmo rápido y alto cuando toque, y ajustarlo y jugar a estático, pero muy dinámico, cuando toque también. Esta es la frase. 40 minutos que pueden llegar en algún momento sin acierto. Yo creo que, por ejemplo, el tercer cuarto de Basconia, nuestros tres primeros minutos fueron claves. Pues, jugamos muy bien, sacamos muy buenos tiros, defendimos también muy bien, obligamos a Basconia que sacase malos tiros, no metieron, no metíamos, pero en el momento que creo que fue Arter, ¿no? Rompió un poquito allí y tal, nosotros entramos como en una depresión de que no habíamos aprovechado, pues, lo que había sucedido en esos primeros minutos del tercer cuarto. Y eso es lo que no nos puede pasar. Nosotros somos un equipo que, si quiere jugar 40 minutos o más, tiene que buscar esa consistencia, sobre todo en lo mental. Independientemente de que el balón entre o no, en seguir jugando como queremos jugar, en todo caso, cambiar recursos, y, bueno, y en eso nos ayuda a ser más. Nos ayuda a ser más porque, si no encontramos confianzas en unos recursos, o en unas habilidades o en unas virtudes, ahora podemos buscarlas en otras. Y yo creo que eso también es importante. Y eso es una cosa que no hemos tenido en esos partidos fuera de casa, excepto en Obradoiro, y estudiantes, y que ahora yo creo que la podemos tener. Sí, nosotros somos un equipo que ha mostrado un defecto estadístico, ¿no? Y es que recibe bastantes tapones. Somos un equipo que quiere ir hacia adentro, que no hemos tenido buenos porcentajes de tres, y eso ha estimulado a los dos equipos a cerrarse. Y, bueno, pues, si encima te cierras y está allí Tabárez, ¿no? Eso va a ser un problema. Para nosotros la clave es que juguemos con dinamismo, correr cuando podamos, y correr mucho cuando podamos, y cuando juguemos en estático, jugar muy, muy dinámico, moverles, 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 para que a poder ser Tabárez pueda estar en el camino de canasta lo menos posible. Y Tabárez o quien sea. Y en ese sentido también, porque desde el dinamismo creemos que es donde llegan nuestras mejores virtudes. Pues nuestro juego sin balón, que es agresivo, nuestros tiros, que ahora sí que van a ser, estamos convencidos que van a ser un arma, nuestro poste bajo, porque David al final es uno de los jugadores más detenientes de la liga en esa posición. Todo ese juego veloz, ¿no?, de Will, ese espacio que Joan y Aruchevich creemos que nos va cada vez a dar más, pues bueno, de eso se trata, ¿no?, y eso sirve para jugar contra Tabárez o cualquiera de los pivots que esté en Gran Canaria.